Si, ya se que ya los tengo hartos con los videos de Patapón, pero por favor, aguantenme tantito, un poquito mas, si estoy trabajando en unas cosas y como ven posiblemente en una machinima Lindo no? Hey que tal gamers, yo soy Monty y hoy estamos en un nuevo video capítulo episodio de Patapón 3 Esta vez le estamos continuando donde lo dejamos exactamente unos 2-3 segundos despues de que la corte Solamente que este video probablemente lo estén viendo un sábado en la tarde, ya que todo esto lo voy a editar, como son las grabaciones Lo edite todo esto en un viernes y pues todo lo subí así como viernes, no, que pinche tecnología todo lo que hace Y pues bueno, vamos a ver la información de la siguiente base Un dragón gigante acecha en las profundidades, que hacer con su aliento de fuego puede prácticamente defenderse, pero bueno, a la siguiente planta El viento es el que me preocupa mas, y el dragón Ya casi no le sacamos provecho a A Khan Bueno, bueno, vamos Ahí ya tenemos viento a favor Hay que tener cuidado con este men Que no creo que no le dé ninguno Bien En un solo ataque, adiós ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué buen nivel! Para el nivel que somos es un buen nivel Vamos a defender aquí de sí, nomás Ahí está ¡Ah, chero, aquí falta algo! ¿Quién sabe? Vamos Ahí está el dragón Pero esto va a estar en corto O tal vez no ¡No, sí! Ataquen, ataquen, ataquen Tenemos que defender, tenemos que defender Con la defensa cargada Vean esos críticos Ok, tendría que seguir defendiendo Defendiendo, eh Ok, ok, ok Ah, este men se fue para atrás Ok, defender Vamos, 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 vamos Y ataquemos ¡Bien! Nada más que su golpe Se afecta un poquito ¿Es difícil tu jefa en bici? Bueno, no Que sea otro de oro, por favor Que sea otro de oro, por favor Bueno, que tengan buen nivel Así nos dan, no sé Estoy buscando una jabalina de fuerza O una lanza No sé Uh, bueno, nivel 4 Perfecto Nos están tocando buenos cofres Entonces Este es bueno Pues bueno, chicos Espero que les haya gustado Denle like, comenten Y suscríbanse Compártanlo con sus amigos Si les gustó Yo soy Montick Y nos vemos En el último episodio Chao Ahora ¿Cómo carajo Se sale de aquí? Y nos vemos un próximo episodio Y nos vemos Y nos vemos Y nos vemos